Vamos a dialogar con Leo Fernández, coordinador de las categorías más chicas de las juveniles del Deportivo Español y técnico de la novena división. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Marco, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia españolista, ¿cómo le va? Bien, Leo, bueno, hoy tuvieron jornada, ¿no? Y bueno, le fue bien contra Claypolo, que es uno de los animadores también del campeonato. Sí, 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 fue una linda jornada, un día especial, viernes, que no nos toca nunca, los chicos tuvieron que hacer muchos sacrificios para poder estar hoy defendiendo la camiseta de español. Medio agridulce, ¿eh? Porque perdimos en la séptima división y bueno, después tuvimos la alegría en las otras dos, ¿no? En octava y novena. Leo, hoy tu novena división ganó goleando 5 a 0. ¿Es importante para los chicos ganar por tanta diferencia? Mira, es que se convenzan de lo que vienen trabajando durante todo el año, principalmente porque fue un año complejo al principio. Principalmente por mi categoría, que es una categoría en general en todos los aspectos de todos los clubes, que es una inestabilidad por el crecimiento que van teniendo los chicos. Están pasando de ser un jugador infantil a ser un jugador juvenil, en el cual, aparte de su crecimiento personal, empiezan a trabajar de otra manera con su cuerpo, empiezan a tener un poquito más de intelectualidad, empiezan a tener una experiencia distinta, empiezan a adquirir herramientas diferentes que los técnicos les van dando en todos los clubes a su forma de trabajar. Y eso te va llevando a que los chicos van incorporando a veces muy poco y después lo pueden desarrollar y hay otros que lo pueden incorporar mucho más rápido y lo desarrollan más rápido. A nosotros nos costó el primer semestre estar en una inestabilidad, ganar partidos buenos, perder partidos que capaz que era impensado, capaz que perderlos porque decíamos este rival se puede llegar a ganar y perdíamos. Y hoy encontramos una regularidad la cual, si no pasa nada extraño, podemos llegar a tener, digamos, mejores resultados. Leo, ya te voy a preguntar un poco por lo estructural, ese del laburo que vienen haciendo, cómo se la van rebuscando pese al poco espacio que hay, no disponible, con tantos chicos. Pero quiero preguntarte puntualmente porque seguimos las inferiores, vamos a ver los partidos de local, siempre estamos. Y la verdad es que la novena nos gusta, vemos algunos chicos que, algunos ya vienen de infantiles, como vos mencionás, que tienen un potencial muy bueno, ¿no? Creo que desde ahí se parte, ¿no? Tratar de ir llevándolos paulatinamente en un proyecto para llegar lo mejor posible a primera en algún momento, ¿no? Esa es la idea. Y mira, esto es lo que conversamos normalmente con Marcelo, el técnico de séptima, y con hoy Guido, que está en la octava, que nosotros lo que más queremos es el crecimiento de los chicos y que el club en algún momento empiece a poder mirar en el trabajo que estamos haciendo nosotros desde abajo para poder llegar a tener un tiempo para poder llegar a potenciar a chicos y que ojalá lleguen a primera y uno estar sentado un día en la platea mirando y decir qué alegría que este chico ha pasado por nuestras manos, ¿no? En una etapa de juego. Y hoy también tengo la suerte a veces de ver a chicos en cuarta división que juegan en reserva, que también los tuve por no mucho tiempo, pero también pasaron por mis manos en novena división, chicos 2004 y los 2003 que tuvo Javier, que él tenía en octava en ese momento. Entonces, o sea, conocemos prácticamente a casi un montón de chicos, y es más, quinta división la vimos campeona en infantiles, en su momento, aquella 2005 que salió campeona el año pasado con Sandro. O sea, hay un conocimiento de los chicos, y lo que más queremos, al menos yo en mi trabajo, junto con Marcelo, con Guido, es que ver jugadores vistiendo la camiseta de primera división, eso sería un logro importantísimo. Sería el mejor campeonato, digamos, que podíamos tener. Por ejemplo, a ver, yo te pregunto, Ezequiel Vizkovich, Avendaño, González, Cash, Zorrilla, algunos de los que vimos nos gustó, igual obviamente vos conocerás mucho más, pero tienen una idea de juego que seguramente vos se la transmitís, pero se nota que, tienen ganas de ir progresando, de demostrarse, y juegan bien. Viste que uno ve los chicos de la novena, y ahí es donde uno, octava, hace más hincapié, ¿no? Y se los ve bien, ¿eh? Más allá que Español está compitiendo en la C y la D, lamentablemente, pero es la realidad que toca vivir. Exacto, es la realidad que nos toca vivir. Pero bueno, hay que afrontarla, es lo que tenemos que hacer, y tenemos que trabajar en base a lo que competimos, ¿sí? Hoy nos tocó ir a un lugar que la verdad es maravilloso, porque tienen un predio maravilloso, Playpole, y bueno, hubo dos categorías que hicieron muy bien pie, aprovecharon el lugar para poder mostrar un juego, y hubo una categoría que lamentablemente, llamémoslo X, tuvo la falencia de no poderlo ejecutar, en la cual yo creo que es una categoría que tiene mucho potencial de acá a uno o dos años, ¿sí? Que es la séptima división. Las otras dos categorías tienen un buen juego. A veces se puede realizar, a veces no se puede realizar. Nosotros tratamos hoy, vuelvo a reiterar, en un lugar extraordinario, como es el predio que tiene Playpole, donde utiliza, y donde pudimos esplayar nuestro juego con velocidad, y aparte con un buen sistema de toque que pudimos hacerlo por varios momentos y varios pasajes de partidos. Nosotros intentamos jugar, ¿por qué intentamos jugar? Porque nosotros les queremos dar herramientas para que los chicos aprendan a jugar este juego. Después nos encontramos con nuestra cancha, que no es una cancha muy favorable para poder jugar, porque a veces pica bien, a veces te pica mal, a veces rebota más alto de lo que tiene que rebotar la pelota, y bueno, nos acostumbramos a eso, pero es muy lindo cuando vos tenés un campo de juego como el de hoy, porque ahí notás que va dando fruto el trabajo de lo que nosotros tratamos de inculcarle a los chicos. Y con respecto a los chicos que me nombraste, son inteligentes, que es lo que le pido, ¿no? Un jugador de fútbol, la concepción tiene que ser inteligencia. Y con esa inteligencia baja a todo lo demás, a su potencial físico, a su técnica, a su desarrollo, con las poquitas herramientas que le vamos dando año tras año con las categorías que van pasando, cada técnico le va entregando una herramienta nueva para que puedan desarrollar, los chicos lo están absorbiendo y, gracias a Dios, muchas veces lo pueden ejecutar, y hay veces que, bueno, el rival tampoco te deja, ¿no? Es así. Leo, ¿por qué crees que pocos equipos de la C apuestan a proyectos? Y si crees que Español, de una vez por todas, está en el año para hacer un proyecto de las juveniles que desemboquen en el platel profesional de primera. Mirá, la verdad que es un tema complejo ese. La verdad que meternos con el tema dinero es complicado. Mantener una primera división no es fácil, y menos cuando vos tenés ambiciones. Por eso yo considero que nuestra ambición es darle lo más que se pueda de herramientas a la primera división, que es darle jugadores. A partir de ahí es el logro económico que puede llegar a tener el club. ¿Por qué? Porque van a ser genuinos del club. Y el valor que te puede dar un jugador del club no es lo mismo que un jugador que pueda venir de otro lado. Pero como ya hay otros intereses, en primera división hay otros intereses, la verdad que yo hasta ahí no llego y no me quiero meter en un terreno que no me corresponda. Leo, cuando hablábamos de estructura, si bien la ciudad deportiva siempre es un encanto, cuesta mucho mantenerla, ahora hay un campo sintético, hay muchos chicos y la verdad es que poca disponibilidad. Sé que ustedes se la rebuscan muy bien, para poder entrenar en lo físico, detrás de la tribuna local, buscar los espacios para trabajar en la semana lo táctico, y después desarrollar los partidos, ¿no? La idea es, viste que se habló en algún momento para el año que viene, proyectar, trabajar sobre el sintético más tiempo, o mudar alguna parte de las inferiores a otro predio. Vos decías muchas veces, yo te escuché, que te gusta trabajar en el club, que los chicos estén siempre en español. Mira, hoy justamente lo hablaba con un agente que me crucé cuando volvimos del viaje. Español tiene algo muy especial, y se hace querer. Y de ese querer vos no te podés ir. Entonces, lo mejor que le puede pasar al chico es venir a trabajar a tu club. ¿Por qué? Porque empezás a tener identidad, empezás a tener ese sentido de pertenencia que muchas veces se habla, como yo hago que vayan los chicos a ver los partidos de primera, se va creando ese sentido de pertenencia. Es muy importante entrenar en el club, porque es difícil, pongámosle esta, y hago un paréntesis, en el otro molesta a chicos de Claypole. Estos chicos de Claypole van a entrenar en un lugar, trabajan en un lugar que no es del club. Mañana no lo tienen más, y cuando vuelvan a su realidad, se van a ver en un mundo distinto. En cambio, nosotros trabajamos en el club. Trabajamos en nuestro club, a la camiseta que representamos. Ojalá el año que viene se pueda trabajar en un piso mejorado, ojalá que esté el sintético para poder trabajar, para poder darle otro tipo de trabajo a los chicos más técnicos, porque hoy a veces un trabajo técnico resulta incómodo, por una cuestión de tener que tardar un tiempo más para poder controlar el balón. Entonces, todo eso hace que los chicos, gracias a Dios, se van acostumbrando. Pero sería muy importante poder tener un mejor terreno para el año que viene, y que consideren a las inferiores del Deportivo Español para un progreso, y si puede ser, para un escaloncito un poquitito más arriba, para poder competir en un lugar donde no tendríamos que haber dejado de estar, en juveniles. Leo Fernández, muchas gracias por esta charla. Te mandamos un abrazo muy grande. No, gracias a ustedes por la conversación. Saludos a todos. Y bueno, nada, agradecer al equipo de trabajo que tenemos en juveniles menores, a Marcelo Millares, a Guido, bueno, a los colaboradores que tenemos, preparador físico, ayudantes, que son los técnicos que trabajan en Liga. Así que bueno, realmente hemos formado un grupo muy, muy lindo de trabajo en el fútbol. Les agradezco mucho y saludo a toda la audición españolista. Un abrazo y éxitos, Leo, lo mejor, ¿eh? Gracias. Leo Fernández, aquí en Furia Española.